Solicito al gobierno central que pudiéramos tener o implementar, obviamente en el caso del ministrito de San Martín de Porres, implementar el método Bukele aquí como piloto. Información en vivo desde la municipalidad de San Martín de Porres, porque el día de hoy alcaldes de este distrito, estamos hablando del alcalde Hernán Cifuentes, y el alcalde de Santa Ana de El Salvador, el señor Gustavo Acevedo Verganza, firmaron un convenio de hermanamiento y apoyo mutuo en el marco de la décima misión internacional de ciudades. Esto, Karina, con el objetivo de conocer las experiencias implementadas por los gobiernos locales en América Latina, todo en marco a la seguridad ciudadana. Nosotros hemos conversado con el alcalde de Santa Ana acerca de este plan Bukele para que se pueda acceder a los distritos específicamente en Lima Norte, en donde la delincuencia ya lo ha tomado por completo. Vamos a escuchar lo que nos indicó el alcalde Gustavo Acevedo Verganza, indicando de que no esperemos más tiempo y que el cambio debe de realizarse hoy. Escuchemos. La voluntad debe ser hoy, porque dentro de 10 años probablemente ya sea irreversible o dentro de 15 años tenga que triunfar medidas mucho más drásticas. Nosotros ya estábamos jodidos, estábamos muy, muy mal. Entonces tuvimos que poner en acuerdo todas las áreas, o sea, alcaldías municipales, Congreso, Corte Supremo de Justicia, la reforma al marco estructural, Código Penal, Presidencia de la República, PNC, militares, etcétera, todos bajo una misma línea. Ese es el momento para ponerse de acuerdo. Ahorita todavía ustedes están en un punto muy, muy especial para lograrlo, porque más adelante, dentro de 10 o 15 años, la gente misma lo va a culpar que no se pusieron de acuerdo y no salvaron a ese país. Cristina, Gustavo Acevedo Obreganza pertenece pues a las filas del Partido Político Nuevas Ideas, el mismo que integra el actual presidente Nayib Bukele, quien pues ha hecho realidad este plan en el país de Centroamérica. Además de ello, hay un cero homicidios en su país y además en el 2022 se registró más de 18 mil detenidos en solo un mes. Pero también el pedido principal que hace el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, al gobierno central para que les apoye en esta idea. Escuchemos. La verdad que esta ola de delincuencia se ha desbordado, solicito al gobierno central que pudiéramos tener o implementar, como obviamente en el caso de mi distrito de San Martín de Porres, implementar el método Bukele, aquí como piloto, y también algunos distritos más que también quieran adherirse a este plan y poder pues obviamente articularlo para ver y ir midiendo algunos resultados porque definitivamente si no lo hacemos ahora, estamos camino a ser el salvador de años atrás. Bien, Karina, entonces finalmente esta mañana ya se realizó esta firma de hermanamiento en donde también pues se va a afinar la integración social, económica y cultural de personas migrantes entre ciudades de origen y de acogida. La información para exitosa en Lima, 95.5, la voz integral, Perú.